la ejecución de este reparación paso numero dos paso numero dos encendido si usted la nota muy sucia si prende wey si usted la nota muy sucia lleve de utilizar un poco de alcohol encendido de un cpu asi se tiene que prender un cpu echenla aca wey asi se tiene que prender un cpu encienda para eliminar virus uuuu las pequeñas dificultades técnicas wey es el pasa 3 no pues si prende todo hecho por esto que obtuviera el cpu por ciber toy simplemente el mejor eso garantiza la eliminación total de los virus ahora si que prende ahora si que prendeo No, 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 no.